¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en la patria de las moscas y nos ponemos musicales, más musicales todavía de lo que hemos estado en el día de hoy, intrusando las noticias y la política y la agenda dura, con algo que nos genera contención y que nos abre la cabeza hacia otros lugares también, que son las canciones de nuestros artistas. Hoy nos visita, in situ, en persona, en los estudios, Nora Cortiñas de FM en Tránsito 93.9 de Castelar y desde acá proyectamos hacia todas las radios que integran cruce la cadena de comunicación y cultura del conurbano bonaerense, las universitarias y las comunitarias en el noroeste, en el oeste y en el sur. Hoy nos visita, bueno, quienes están escuchando la canción podrán completar con líneas de puntos quien nos visita, pero quien quizás está encontrando por primera vez con la banda, la banda requiere del conductor del programa para decir que estamos con Picnic al costado del camino para charlar un ratito y para compartir canciones porque están presentando su disco y vienen también rumbo a un gran festival que se va a estar haciendo en el Auditorio Oeste de Aedo, el próximo 11 de mayo, un festival maratónico donde van a tocar un montón de bandas y Picnic al costado del camino es una de ellas. Están con nosotros Julieta y Juan P presentes aquí, parte del grupo, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas, ¿cómo estás? Buenas, Pablo, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir hasta acá, hasta la radio, siempre es mucho más humano, ¿no? Que la conexión y... Obvio, encima nosotros somos de acá, así que no nos cuesta nada, es un placer para nosotros venir para acá. Claro que sí. Y además armamos fogón porque vino la guitarra. Sí, sí, trajimos. Ahí va, ahí va. ¿En qué está Picnic al costado del camino? ¿En qué grado de ansiedad y en qué momento del grupo de su historia con el disco y, bueno, con este festival que se viene? Bueno, ansiedad más 10. Más 10. Sí, estamos a full con el tema del disco, poniendo toda la garra en eso y paralelo a eso estamos organizando nuestro primer festival, digamos así, profesional, digamos, en Auditorio Oeste. Va a haber más de 12 bandas, 4 DJs, esto arranca a las 5 de la tarde, termina a las 6 de la mañana y, bueno, nada, estamos metiéndole toda la garra a eso. Nada, queremos traer algo nuevo, lo mismo con la música y con el festival. Lo que estábamos pensando era esto, traer un festival que tenga lo que a nosotros nos gusta, rock, hasta la 1 de la mañana más o menos y después tecno, electrónica, para que no se corte ahí y que toda la gente que vaya pueda disfrutar de una maratón musical, digamos. 11 de mayo en el Auditorio Oeste. Gran movimiento de la banda de Picnic al costado del camino, porque uno piensa siempre en la trayectoria, en la construcción de espacios y demás, se piensa en individual, la banda produce su show, como mucho se junta con otra banda y arma un show compartido, pero meterse de cabeza, armar un festival así, con tanta apuesta, que también da una variedad al público asistente, que es muy interesante y que muestra una escena local también, no me parece que va por ahí. Sí, totalmente. Nosotros lo que queremos principalmente es, o sea, Picnic es una banda en primer lugar y queremos que sean varias cosas. Queremos como que esto ya sea más un concepto, algo para comunicar. Entonces dijimos, todas las bandas amigas, todas las bandas que queremos que crezcan de acá del Oeste, que estamos haciendo un camino más profesional, que estamos buscando profesionalizar un poco la escena acá en Casterar. Dijimos, bueno, armemos algo en conjunto, si bien nosotros somos la producción más íntegra, que sean todas las bandas del Oeste que estén implicadas con el Festi, que puedan sumarse, que digan, no, nosotros tocamos en el Indie Mamón y en el Indie Mamón 4 tocamos de vuelta y va a haber más bandas del Oeste y va a ser cada vez más grande. Y de eso, encima, que bandas de otra parte que no sea el Oeste se quieran sumar y quieran aportar, así como que podamos abarcar un poco más el concepto y hacer que el Oeste sea cada vez un poco más lejano, cada vez más grande. De hecho, así se construyó el festival con ayuda de todos. O sea, no es que nosotros vinimos con un camión lleno de cosas para hacer un festival, nada, ni a palos. O sea, todo esto está construido en conjunto con Dancing Company, con los sellos que fueron parte de la organización, para que todos los artistas de ellos puedan ser parte y todo. Así que nada, es eso, un conjunto de personas trabajando para que todos podamos disfrutar de la música, de la escena, de lo que está pasando ahora en el Oeste y alrededores. Bien, bueno, y aprovechamos la cadena de comunicación y cultura con las radios universitarias y comunitarias de todo el conurbano bonaerense, también para tirar puentes, ¿no? Para atender nexos y que las movidas se interconecten, ¿no? Las escenas locales se interconecten. La cuestión, creo, chicos, es sin perder identidad en cada lugar, poder armar un movimiento más grande, ¿no? Sí, obvio, también muchas personas, nosotros tenemos muchos amigos del Sur, amigos del Norte, que generalmente nuestro punto, nosotros que estamos alrededor de Buenos Aires, siempre el plan es ir para Capital. Me encantaría que uno de los planes sea, che, vamos al Oeste, a este festival, ok, bueno, eso estamos tratando de que suceda un poco. Sí, aparte creo que este festival es bastante identitario, más que nada, como decías vos recién, tiene bastante de... Ya que de entrada se llame Indie Mamón, si bien es un tema nuestro, que estamos por lanzar en el disco y tiene una historia, y por lo menos a nosotros personalmente, la letra de esa canción y la construcción de esa canción nos representa bastante. Es también bastante identitario que el festival sea 100% gestionado de manera independiente, que tenga uno de los géneros principales como el Indie, que después se rodee con lo que la escena del rock termina abrazando, no solo al Indie, sino quizás a las bandas que puedan mechar tecno también en su presentación. Nosotros a veces solemos hacer eso, damos lugar a que se pueda después agrandar a otro género mucho más diferente, como por ejemplo la electrónica. Entonces creo que va bastante esto de que es identitario y se busca como que esa identidad se siga forjando acá en el oeste y que se pueda llevar a otras partes que siguen siendo oeste también, por ahí un poco más lejos, como decís vos, las radios por ahí más tirando a Ramos, tirando a Burlingham, tirando a San Miguel, que sigue siendo oeste también y que eso también se pueda llevar a otras partes, como por ahí zona norte, zona sur, capital. Presente también va a estar Satori Club, representante ahí fiel para mí de lo que es el rap, la escena de rap de acá. Del oeste. Sí, y bueno, nada, tratar de hacer esta ensalada de fruta de género, viste, de electrónica, rock, el día de mañana si pueden venir los raperos y bueno, hacer este, no sé, Lola Palusa del oeste, digamos, qué sé yo. Muy bien, vengan todos que aquí hay un lugar, dijo alguien por ahí. Sí, sí. Bueno, pícnic al costado del camino, estamos con Juan Pablo Guilenia, voz y guitarra de la banda, y Juli Ferrari, saxo y sintetizadores. Hoy, Juli, no trajiste nada de eso. No, no. Está difícil para venir caminando en colectivo, está difícil con eso, pero sí tenemos guitarra y hay fogón. Se van a tocar un par de canciones, acá las compartimos a través de las radios y de las señales universitarias y comunitarias. ¿Qué pasa con la banda cuando baja a este lugar, a este lugar de guitarra y voces nada más? No pasa nada porque así arrancan los temas. El tema arranca con una guitarra, una melodía de voz y después eso se lleva a la sala y se compone todo el resto de lo que va a ser el tema. Así que, nada, yo como en cierto punto siento que los temas algunos pueden ser bastante fogoneros, digamos. Bien. Bueno, vamos a fogonear en la radio, entonces, con Picnic al costado del camino. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer las Halls. Siempre salimos tarde Luego de la intensidad, te van a caer los trastos y quiero mirar detrás. Trato de no abrumarte y llego a buscarte con unas Halls, la rabia que ahora es linda, maneja por la autopista. Y te pienso de repente y me hace mal. Y te quiero ver en jueves para hacerme más ideas y planear con vos el día y que salga la luna. No quiero avanzar, porque lo bueno se apura, es intenso. Lo bueno se termina tan rápido. Ya no sé qué decir Puedo sentir Puedo sentir el volcán Está dentro de mí Y puedo sentir la angustia En la misma situación Puedo sacarte de mí En el mismo lugar Puedo borrarte de mí Pa, 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 pa Pa, 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 pa Oh, ah Pícnic al costado del camino Aplausos virtuales para la banda de El Oeste Presente aquí en el programa Bueno, presentando Todavía con lo que queda del último EP Pero presentando el disco largo, ¿no? Cortando ya canciones del disco largo ¿Cómo viene eso? Bien, tremendo Ya estamos en recta final Lo esperamos para el 29 de abril De ahora de este año, de este mes Y la verdad que es un proceso larguísimo Como decís vos Es un proceso como para hacer recorte Como para hacer Un libro al lado del disco, más o menos De todo lo que hay para hablar en el medio Nosotros en lo personal estamos muy contentos Con la producción de este disco Nos suele pasar que cada vez que trabajamos Como todo siempre se mejora Se crece como grupo Se crece en la experiencia En el profesionalismo Y fue completamente el caso de este disco Nos cruzamos con Lucho Planta Amigo de acá del barrio Lo deben conocer ya por burocracia o por mono Bueno, le mandamos un saludo a Lucho Y productor del disco Te quiero Lucho, te quiero Te queremos Productor, grabación, mezcla Mastering por Daniel Osorio El Ángel Y la verdad que fue un proceso Muy para par con Lucho El chabón es un genio Tiene mucho para aportar Y la verdad que le sumó mucho Desde lo personal de él a este disco Y eso nos hizo sentir muy cómodos Muy contentos con el resultado final Yo sé que él también lo está Porque nos lo transmite todo el tiempo Y creo que también es eso muy valioso Poder hacer un disco Y saber que terminás el disco Y el productor te dice Se logró Se llegó a ese resultado que queríamos ¿Cuántas canciones tiene? ¿Y cuántas quedaron afuera? A ver Van a ser ocho Afuera quedaron tres Pero ya se está armando el próximo disco Ya estamos laburando en el próximo Bien Así que esta, la cocina, no para nunca Por lo menos la de Picnic Está así, viste Siempre tratando de De cocinar temas nuevos Porque es lo que nos da El impulso En la banda Es como que aparecen temas nuevos Aires nuevos Y arrancamos de nuevo con otro disco ¿El disco se va a llamar o se llama Primer Día? Primer Día así es Bueno, surge de De nada De cuando uno decide Que quiere cambiar el rumbo De lo que está haciendo Tomar de nuevo Las ganas Las riendas De lo que uno quiere hacer Y siempre va a haber un primer día Y es difícil el primer día Pero después de ese primer día Viene todo lo que uno quiere disfrutar Yo creo que este disco Es bastante propio De lo que le pasa a Picnic Puertas Adentro Que a veces no es siempre lo mismo Que se muestra Puertas Afuera Entonces Es un poco Algo que nosotros nos guardamos Puertas Adentro De lo que significan las cosas Y a la vez Algunas cosas Se pueden exteriorizar Y sabemos que Que hay gente que lo va a tomar Y va a decir Se siente Se transmite eso Mismo Para afuera Y yo creo que Este disco Le llegó a la banda En un momento Donde había muchos primer días No solamente musicales O de hacer un festival O de sacar un disco Había muchas cosas En lo personal Para todos los integrantes Que había cosas Para implicarse En las canciones Y desde ahí también Construir algo musical Que un poco también es eso A veces no son solo acordes Sino que es lo que pueda llegar A transmitir eso Totalmente Me gusta la profundidad Igual no spoileemos más Porque hay que poner el disco Cuando esté el disco completo Además Bueno Esta manera de comunicar música A la vieja usanza Un disco que Empieza por la canción número 1 Sigue por la canción número 2 Y termina la canción número 8 En este caso Que bueno La banda va a proponer un recorrido Que pondremos a correr Y compramos una entrada Para entrar a un mundo Que nos cuenta Toda una historia Historias separadas Pero que se unen Como decía Juli recién Así que me gusta también Ese formato No hay que abandonarlo ¿No? Vieron que ahora todo Tiene que durar 15 segundos Y pasa rápido Sí, sí No, bueno Nosotros somos muy amantes del rock Mucho del rock De los 90 Principio de los 2000 Y entonces Como que al ser esa nuestra referencia También no queremos que se pierda la esencia ¿Viste? De esas pequeñas cosas Que en algún momento Formaron parte del mundillo Y que quizás ahora Hay que reivindicar ¿No? Así que nada Eso Te amo rock Bien Te amamos rock A la música en general ¿No? Obviamente Bueno Les pido Otra canción No sé si una canción Anterior De No sé Pastel de marca O cualquier canción No sé si ya están Mostrando las nuevas de esta manera Imagino que no ¿No? Sí, sí Hoy justo estoy con una guitarra Que no conozco Pero Se están llevando bastante bien Igual Sí, sí Vamos Quiero vaciar mi cabeza Y no te puedo explicar Lo que me atormenta Ay, sé cómo padecer Y no lo vas a entender Como desespera Ay, no te puedo explicar No lo vas a entender Cómo desespera Cómo desespera Prefiero darme cuenta por mí Y por mi cuenta Por mí Que me pise un camión Con flores Por mí Que me espera Por mí Que me enseña algo mejor Infinito soy Y quiero vaciar mi cabeza Y no te puedo explicar Lo que me atormenta Ay, sé cómo padecer Y no lo vas a entender Como desespera Ay, no te puedo explicar No, no Cómo desespera Cómo desespera Prefiero darme cuenta por mí Y por mi cuenta Por mí Que me pise un camión Con flores Con flores Por mí Que me espera Por mí Que me enseña algo mejor Infinito soy No, no te puedo explicar No, no te puedo explicar Picnic al costado del camino En la patria de las moscas De fogón Rumbo al gran festival Que van a estar haciendo El 11 de mayo próximo Lo dejamos resaltado en la agenda Resaltado con verde Para repetirlo Muchas veces Hasta ese mismo momento Rock y DJ durante un montón de horas Yo puedo aportar un par de nombres Mora y los metegoles Bien La fin del mundo Tenemos Isla Mujeres La vuelta de la primera especie Para todos los que son amantes De El rock 2018 2019 La primera especie Vuelve En el festival Indy Mamón Eso es un golazo Yo amo la primera Después tenemos Lisboa Tenemos Parkour en el geriátrico Tenemos Raptis DJ Para las 3 de la mañana Aproximadamente Eso va a ser el prime time Digamos De lo que es el tecno De Matei Buocracia Tenemos de Matei Buocracia Nada Muchos nombres Muchas bandas tremendas Que están ahora metiéndole a su proyecto Y que van a ser parte del festival Y nada Espero que todos puedan venir Las entradas las pueden conseguir Por ticket digital Trajimos stickers Todo De la banda también Excelente Tenemos el viejo y querido merchandising Ya que estamos Atados a A nostalgias Ahí tenemos el merchandising Del Indy Mamón Del festival del 11 de mayo Y de Picnic al costado Del camino Bueno Nombren a toda la banda Juan Pablo y Julieta Nombren a todo el grupo Hagamosle honor a todos los compañeros Bueno Vamos con los compañeros Compañeras Juli Julieta Ferrari Camila Binet Santiago Manzi Agustín Benet Y mi nombre es Juan Pablo Guilenía Así que Nada Esa la banda Después además De estos nombres Que son los que tocan instrumentos La banda es más grande Tenemos más personas Que forman parte de este proyecto Desde otro lado O desde otro tipo de cuestiones Como lo es el demo Que es la persona Que nos está haciendo los videos Toda la parte de imagen Así que nada La banda no es solamente los que tocan Sino que va más allá Así que nada El demo es Arroba constante registro Sí 1.90m Muy bien Bueno Dejen plataformas y redes oficiales Para ir a buscarles Ahí va Arroba No Ese era el viejo Perdón Arroba Picnic al costado Ese es nuestro Instagram Nos pueden seguir Ahí van a tener información De Lini Mamón Del próximo disco Y de todo lo que estuvimos hablando Hoy acá En esta radio hermosa Muy bien Pasando por La Patria de las Moscas Picnic al costado del camino Gracias chiques Bueno Nos encontramos pronto Y nos quedamos con el Lini Mamón Ahí en la cartelera De La Patria de las Moscas Para seguir invitando Perfecto Muchas gracias Nos metemos en el tramo final del programa Es complicado Pensar hacia atrás Es tu perfume Que otra vez Sin pregmo Sin pregmo Ya no sé Qué decir Puedo sentir El volcán Estar dentro de mí Puedo sentir La angustia En la misma situación Puedo sacarte de mí En el mismo lugar Puedo borrarte de mí Ya no sé Ya no sé La patria de las Moscas Música y pensamiento Zumbando en tu radio